El trabajo que se realiza a través de la Escuela de Formación de Conductores Profesionales es un trabajo enfocado estrictamente a la sociedad. Un trabajo en donde el conductor, el nuevo conductor profesional que va a obtener su licencia una vez que ha aprobado el curso de conducción, va a brindar un servicio con calidad y calidez en donde prime siempre la responsabilidad, el buen trato al usuario porque nuestra licencia que entregamos a través del Sindicato de Choferes Profesionales es una licencia profesional exclusivamente para brindar un trabajo, un servicio a la colectividad. En esta casa abierta están participando los estudiantes de la categoría de licencia profesional tipo C, D y E. Tipo C para conducir taxis, camionetas doble cabina y furgonetas. La D para manejar buses y colectivos y la tipo E para manejar camiones con o sin remolque. Los estudiantes de la tipo A1, ellos están todavía estudiando, en cualquier momento ellos van a participar también a pesar de que siempre estamos preparándonos y preparándolos a ellos para que brindan también a la sociedad un trabajo seguro o confiable y de mucha calidad y calidez. No solo que asistan a obtener su licencia porque hay personas que desean o no ser choferes profesionales. El choferes profesional es una profesión tan digna y tan noble como cualquier profesión porque si vemos que la profesión de un médico es salvar vidas, nosotros como conductores profesionales una vez que conozcamos todo lo que se relaciona a ley y seguridad vial, también pues la vida de muchas personas está en nuestras manos. Por lo tanto, debemos, deberemos y debemos saber todo lo relacionado a cómo conducir un vehículo con seguridad, cómo conducir un vehículo donde respetemos las leyes y también donde nosotros debemos cambiar nuestro conocimiento y cambiar nuestra mentalidad porque una vez que nosotros, los conductores profesionales, cambiemos la mentalidad que tenemos entonces tendremos conductores mejor capacitados y una ciudadanía más confiada de que quien se sube a un vehículo de transporte público, de pasajeros o un camión va pues con una mano segura y preparada para conducir ese vehículo y llegar con feliz éxito a su lugar de destino. No solo los choferes debemos conocer también lo que es ley y reglamento, también los peatones, todos los que conducimos, todos los que utilizamos la vía, porque muchas veces los accidentes no solo son ocasionados por los choferes, a veces por los peatones, por ciertas cosas que los ciudadanos no cumplimos, a veces permitimos que anden animales sueltos en las calles o en las carreteras, eso provoca también un accidente de tránsito, entonces debemos todos conocer porque todos somos, en esta nueva ley de transporte terrestre, todos somos responsables, todos los ciudadanos que utilizamos la vía pública somos responsables y podemos ser sancionados.